Un héroe es el que tiene el valor de regresar lo que no es suyo. Un héroe nunca usa la excusa, esto es México, no pasa nada. Porque a los héroes no les vale su vecino. A los héroes no les vale su país. Tu país. Este es nuestro homenaje a los héroes mexicanos. A esos que tienen el valor. Y no les vale. Gracias.